Una bulla de hijueputa Música 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 Es lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo Si no me entiende y no comprende, pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo No puedes criticar algo sin conocerlo primero Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas, te tengo una solución En vez de estar fregando y molestándome así Dedícate contra quien está mal en ti Porque me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Si no me valen lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Después de romper esas fotos, quemar esas cartas Ya no lo pasó 3, 1, 2, 3 Una bulla de hijueputa, coño Sabes como te deseo No sabes como te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Y mi poco frío y aburrido Todo esto Teo Gracias por ver el video.